Nos vamos a platicar con el ingeniero Mateo Contreras Ramírez. Él trabajó en la Secretaría de Educación, fue director de control escolar y él quiere hacer algunas precisiones y incluso una denuncia. Entonces vamos a escucharle. Bienvenido aquí a Telereportaje. Gracias por el espacio, Chuy. Sí, quiero dirigirme directamente a los padres de familia, a los directores, a los supervisores, porque mucha gente, compañeros, me han estado hablando, indicando por qué lancé el sistema en línea para la preinscripción. Quiero indicarles que no fui yo el que lo hizo. Ese sistema en línea lo lanzó la DGTIC, la Dirección General de Tecnología del Estado. Yo tenía, cuando estaba ahí, un departamento de sistema que fuimos trabajando poco a poco. Yo también agradezco al personal de la dirección porque no me dieron ni oportunidad de despedirme, porque me sacaron así de... ¿Por qué motivo fue? No me dijeron ningún motivo. Simplemente me pidió mi jefe inmediato, el subsecretario de evaluación, Emilio Álvarez Quevedo, me llamó a las 7 de la noche del viernes 29... ¿De enero? De enero, de 29 de enero, para indicarme que me iban a cambiar, sin darme ninguna explicación absolutamente nada. ¿Cambiar o despedir? Pues despedirme, despedirme que yo le firmara la renuncia. Yo se la firmé porque yo no tengo ningún interés, uno sabe que llega a esos puestos, son honorarios. Pero sí me molestó porque yo realicé un trabajo muy importante en la dirección a través de los 5 años desde que el maestro Lara Laguna me dio la oportunidad de ingresar en el 2003. Yo soy el que con proyectos pude lograr la certificación en línea donde todas las escuelas ya pueden imprimir sus certificados directamente en su propia escuela, para sus propios alumnos, las boletas o los reportes de evaluación. Esos son proyectos que yo llevé a cabo. Y todo ese trabajo lo realicé porque pues empecé con el maestro Lara Laguna, así que él me empezó a apoyar para que el departamento de sistema tuviera gente preparada para poder ir poco a poco avanzando. Y después de hacer todo ese trabajo durante 5 años, me despiden de esa manera. No me duele que ya me hayan despedido porque yo no vivía de ese sueldo, yo soy maestro jubilado. Yo ya tengo trabajo de 45 años en educación. Inicí en México trabajando y vine aquí en el 83 a Tabasco y me hice director de escuelas de secundarias técnicas. Y por mi experiencia pues me llamó... ¿Una decisión política? Pues yo creo que sí, puede ser por ahí. No le veo otra situación. La persona que llegó ahí, le fueron a decir a los compañeros que me habían cambiado porque necesitaban un técnico y esta persona que está ahí pues la conozco yo desde que llegó a la secretaría como apoyo de la DGTIC. A la propia secretaría, pero no conocía de tecnologías. Yo creo que conozco más yo que él. Pero mi proyecto de trabajo que yo hice durante tantos años, 5 años, sí dio muchos resultados. Nosotros sacamos los certificados hasta... ya no traen los certificados en línea la foto. ¿Por qué? Porque era un gasto muy honorífico para cada padre de familia. Todos los años aquí sacar la foto para el certificado. ¿Oneroso? Sí, oneroso, le quitamos de encima todo eso. A la propia secretaría, al hacer esos proyectos en línea, les quitamos aproximadamente, nosotros gastábamos anualmente entre 8 a 9 millones de pesos anuales para poder imprimir los certificados de todo el sistema básico y los reportes de evaluación, que son las boletas. Todo ese trabajo lo realicé yo durante 5 años, apoyado por el maestro Lara. Yo visité... para poder empezar a trabajar sobre ese proyecto, visité... el maestro Lara nos permitió que visitáramos Yucatán, que visitáramos Jalisco, que visitáramos Baja California, para saber cómo iban ellos y cómo realizaban ese trabajo, para que nos capacitaran, y de ahí regresamos a empezar a trabajar, poco a poco. Nos fuimos... hasta hace aproximadamente como 2 años, me compraron los servidores que ya podían tener potencia para que las escuelas, al querer imprimir sus certificados, lo pudieran hacer en el momento que quisieran todas. Entonces, ¿este sistema funciona o no funciona? Sí, funciona, cómo no. Ese es el que nosotros hicimos. No, el que están instrumentando. No, no está funcionando. No está funcionando porque lo lanzaron así. Yo iba a lanzar un sistema que ya estábamos programando en el área de sistema de la propia secretaría, de la propia dirección de control escolar, pero lo íbamos a hacer capacitando a los directores, a los supervisores, a los coordinadores de URSE, porque el problema grave que se tiene en Tabasco es el problema del Internet. No es tan fácil, porque hay comunidades donde no hay Internet. Entonces, habría que buscar la manera de apoyar a todos esos padres de familia para que se pudiera hacer la inscripción en línea. ¿Y cuál es la ventaja de una inscripción en línea? Que, pues, evitar las colas, porque el problema de las colas ahorita crea conflictos, porque muchas veces hasta los pobres padres de familia, cuando están haciendo cola en la noche o en la madrugada, los llegan hasta a saltar, ¿no? Porque la delincuencia... ¿Y por qué preferir un nuevo sistema, según me dice un tanto cuanto improvisado, a uno que ya se había aprobado? Porque así lo quisieron hacer ellos. Yo en una reunión con todos ellos, yo les dije que no era viable que se lanzara el sistema, pero ellos lo quisieron hacer así. Lo único que yo había hecho es que, como no me estaban dando el apoyo que yo estaba pidiendo, pues, me... ¿De qué apoyo se trata? Sí, yo, para poder sacar la preinscripción en línea en la misma dirección, con el jefe de departamento de sistemas, como ya teníamos encima, porque la preinscripción en línea inicia de todos los años el primero de febrero y termina el 15 de febrero. O la inscripción, preinscripción, vamos a llamar. Esa es la captación de todos los alumnos que van a primero de primaria, a primero de secundaria, a preescolar. ¿Y para qué es esa preinscripción? Para programar, porque la secretaría pueda programar cuántas escuelas se necesitan en algunas zonas, cuántos grupos en alguna escuela. Para eso se hace la preinscripción. Ya la inscripción se hace hasta allá, hasta julio. Bien, ingeniero, ¿qué quieres agregar? Pues agregarle que, pues, agradecer al maestro Lara Laguna, porque me permitió trabajar con él, decirle al gobierno del estado que yo hice mi trabajo muy seriamente, muy profesional por mi experiencia, y que, pues, me sacan de una manera que no creo que fue la mejor decisión de ellos, allá ellos. O sea, ¿no le gustó la manera en que...? La manera sí fue muy grosera, como me sacaron, llegaron el día 29... ¿No dio ningún motivo? No, sin ningún motivo, y me cambiaron chapas, como si yo hubiese sido ratero. Yo no trabajaba ahí más que puros documentos. Son millones de documentos que se trabajan en el control escolar. No trabajamos presupuesto ni dinero para poder... Pues agradezco al ingeniero Mateo Contreras Ramírez, quien fue director de control escolar de la Secretaría de Educación. Usted acaba de escuchar. Muchas gracias. Muchísimo. Que le vaya muy bien. Gracias. Son las 9 con 10. Nosotros continuamos. El Partido Verde seguirá en coalición con el PRI en Chiapas, según una resolución que ya hay. Y cómo van allá en la Ciudad de México los que aspiran a hacer, a gobernar este estado, que ahora ya es estado, ¿no? Y también los animales exóticos de Duarte, un momento. Hay mil formas de demostrar amor, con un abrazo o con un beso, regalando un arreglo de...